Por qué me tratas así Linda flor de la maleza Yo no te puedo entender Qué es lo que pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Desde el día en que te vi Por ti perdí la cabeza Yo no te puedo entender Dime qué pasa contigo, Teresa Por qué me tratas así Óyeme, linda Teresa Tú me estás dando a entender Que mi amor no te interesa Quiereme, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa ¿Qué clase es, casco? Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Eres flor de mi jardín Linda flor de la maleza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Pero yo no sé qué está pasando contigo Con ese coco que yo tengo Y a ti no te interesa Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Óyeme, linda Teresa Si me das tu corazón Yo voy de posse a tal rincón Aunque sea en una cabeza Quiereme, ay, quiereme Óyeme, linda Teresa Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme Quiereme, quiereme Ay, quiéreme, óyeme linda Teresa Quiéreme Óyeme, yo te juro que si tú no me quieres Me ahorco por los pies ¿Qué va? Sabrás querida que no Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Quiéreme, quiéreme, quiéreme No me tiro a la maleza Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Que chavo chala chevecha que te sube la cabeza Anda, chava chubicheve que chavo chala chevecha Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Hace tiempo que tengo tremendo coco contigo Linda Teresa La quíreme, óyeme linda Teresa Estoy llorando porque me quieras Me matas para maleza La quíreme, óyeme linda Teresa Oye Ese es el hombre que está rojo con su miniatura Qué lejente Oye Están pensando en casarse Que no, 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 no No me tiro a la maleza Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Pero yo tengo tremendo coco contigo hace tiempo Y estoy durmiendo sobre una mesa Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Me dicen que desde que yo te dejé Estás levantando pesas Quiéreme, ay, quiéreme Óyeme linda Teresa Qué lindo Acá Si no me quieres Me ahorco con las piernas Comen Gracias por ver el video.